Y voy a compartir un versículo bíblico en Segunda de Crónicas, capítulo 7, el verso 11 en adelante. Dice, pacto de Dios con Salomón. Sí, el Señor es el que hace pacto con nosotros, no nosotros con Él. Porque si no vamos a la Biblia, Abraham no hizo un pacto con Dios, sino Dios hizo un pacto con Abraham. Porque el hombre es polvo y quien hace los pactos es Dios con nosotros. Nosotros fuimos creados por él. Bueno, amados hermanos. Hoy en día se usan estas grandes iglesias, de la iglesia inmensa, iglesia que tienen 5.000. Yo no me acuerdo ahora cómo que se le dice, pero esta iglesia de muchos recursos económicos, que no van por la salvación, sino por lo que usted pueda dar en su iglesia. Dice, yo pacto, pacte esto, pacte una casa, pacte. Mire, hágame el favor. El único que pacta con nosotros es Dios. Dios, ¿quién somos nosotros para decir, vamos a pactar contigo? Dios es el que nos escoge y pacta. Así como hizo con Abraham. No lo hizo en ninguna parte de la Biblia. Me dice que el hombre pactó, sino Dios pactó con el hombre. Dios le dio una promesa. Dios le prometió a Abraham. Así que nosotros lo que tenemos que hacer cuando Dios no da esa promesa es abrazarla y entrar a la obediencia para que eso se cumpla en nuestras vidas. Dice aquí, en Segunda de Crónicas, verso 11 en adelante. Dice, terminó pues Salomón. Voy a hacer una oración antes de entregar el mensaje. Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Padre, vengo ante tu presencia, Señor, para entregar lo que usted me ha mostrado, para hablar lo que usted ponga en mi boca, Espíritu Santo. En esta hora, Espíritu Santo, tome mis labios y sea usted poniendo las palabras que quiere que salgan de mis labios. Pase un carbón encendido por mis labios. Estos favores se los pido, Padre, en el nombre poderoso de su Hijo amado, Jesús de Nazaret. Te doy a ti, Señor, toda honra y toda gloria. Toda honra y toda gloria es tuya. Y sielva y notizó delante de tu presencia. Voy a hablar, Señor. Toma mis labios, ata y encadena todo lo que se quiera venir a oponer en el nombre poderoso de Jesús. Estupo un cerco especial de ángeles alrededor de mis hijos, de mi esposo, de mi casa, de mis seres queridos. Y trae arrepentimiento sobre aquellas vidas que van a escuchar esta palabra de parte tuya, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, terminó pues Salomón la casa de Yahweh, y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Yahweh, y en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Yahweh a Salomón de noche, y le dijo, yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar. Por casa de sacrificio, si yo cerraré los cielos para que no haya lluvia, y si mandaré a las langostas que consuman la tierra, o si enviaré pestilencia a mi pueblo. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Escuchen bien. En una ocasión, el Señor me hablaba hace ya dos años prácticamente. Me decía que Él estaba atento a mi clamor, cuando yo clamaba por la humanidad, por los niños, por las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Por aquellas vidas que van a morir en ese día, yo clamo por mandato del Señor. Todos nosotros debemos declamar al Señor, pidiendo misericordia por esas almas que morirán cada día, por los niños que se están perdiendo, por las vidas que se están perdiendo, y están cayendo en ese lugar. Usted no se imagina cuántos niños hay en ese lugar, por culpa de los padres. Por culpa de los padres, sí, por culpa de los padres, de cada padre. Ellos darán cuenta a Dios, en ese día, qué hicieron con el tesoro que el Señor entregó en sus manos, se lo prestó. Entonces, yo te pregunto, ¿está tú clamando por la humanidad? ¿Está tú clamando por esos pequeños para que se impidan tantos abortos? ¿Para que se impida tantas cosas que están ocurriendo contra los pequeños y contra los adolescentes, los jóvenes? Está tú orando, porque el Señor nuevamente me decía, sigue clamando, sigue clamando por los pequeños, sigue clamando. Porque los padres, oiga lo que me decía el Señor hace tres semanas. Los padres están perdiendo el tiempo en las redes, buscando famas, buscando bienes, y sus hijos, el enemigo, lo está destruyendo. Sus hijos, el enemigo, lo está destruyendo. Clama, clama por los pequeñitos, clamas por ello, clamas por la vida que aún no me han conocido. Clama y pide misericordia por aquellos que son tan rebeldes. Mire, cuando el Señor me decía eso, mi corazón estaba quebrantado. Pero yo entendía que el Señor ya había decidido aquello desobediente, aquello rebelde que conocieron del Señor. Si no se arrepiente y se vuelven de sus malos caminos, el Señor lo cortará. Y donde tendrán que pasar una eternidad, serán un lugar de tormento. Porque Dios se cansa también. Dios llora al Señor, le duele su corazón. Así como a usted le duele, así como cuando hay un niño desobediente y no hay manera. Le busca mil maneras para ver si cambia. Pues también Dios no ha buscado muchas maneras, no ha hablado de muchísima manera. Pero nosotros muchas veces no entendemos y seguimos por el mal camino. Dice así. Mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David, oiga bien lo que le decía a Salomón. Que si él anduvieres así como anduvo su padre el rey David, e hicieres todas las cosas. Oiga bien, no le dijo dos o tres. Todas las cosas que yo te he mandado. Es decir que cuando Dios te manda hacer algo, Él quiere que tú cumpla y obedezca. Hacer todo tal cual Él te manda. Y guardarás mis estatutos y mis decretos. Yo confirmaré el trono de tu reino como parte con David tu padre diciendo, No te faltará varón que gobierne en Israel. Más, escuchen bien. Más, si vosotros, oh, volviere y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuerais, sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Y esta casa que es santificada a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. Así que cuando tú te apartas del Señor y te vuelve atrás, habiendo conocido la palabra del Señor, habiendo conocido la verdad, porque la verdad os hará libre, replandecerá la luz en ti. ¿Cómo es posible que habiendo usted conocido la palabra del Señor, que la luz replandece en usted que Cristo está dentro de su corazón, usted se vuelva atrás a la hechicería, a la idolatría? Y esto fue lo que pasó con Salomón, el rey Salomón. Dice aquí, Yo la arrojaré de mi presencia, la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que está, que está en excesa, será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿Por qué has hecho así, Yahweh, a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, ¿Por cuánto dejaron a Yahweh Dios de sus padres? Y lo sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y lo adoraron, y sirvieron por eso Él ha traído todo este mal sobre ustedes. ¡Aleluya! Mire, tenga cuidado, ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Y a qué iglesia va usted? Porque el Señor no está jugando. El Señor no está jugando, y el Señor está muy molesto con la humanidad. El Señor está muy molesto con su pueblo. ¿Por qué? Porque conocen su palabra y se han vuelto atrás como el perro que vuelve al vómito nuevamente. Por eso mucha gente dice, ¿Por qué hablan de los perros? Porque la Biblia habla del perro que después de haber sido limpiado y apartado de ese mundo que vivía, se refiere a la persona, a aquella persona que no conocían al Señor, pero que Dios lo limpió, lo lavó, lo recató del lodo, del sucio, y lo lavó, y lo vistió, y lo santificó. ¿Cómo es posible que nuevamente usted vuelva al vómito, al mundo a coger toda la basura y la porquería que Dios a usted lo había sacado de allí? Dice aquí en Romano, porque si lo que son... Ajá, ok. Mire que dice en Romanos 2, verso 1, perdón, capítulo 1, verso 24. Mire, voy a leer desde el 23. Dice, Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas ante que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, oiga bien, cambiaron el uso natural por el que es contranatural. Y de igual modo, también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, se encendieron, se encendieron en su lascivia uno con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. ¿Está entendiendo por qué hoy está pasando esto? Y aún en las escuelas, en las escuelas, quieren cambiar la mentalidad de aquellos pequeñitos para para detorsionar su mente y para confundir su mente, porque el diablo vino a a destruir la humanidad y se han y se ha ensañado con los pequeños. Yo te digo a ti, Padre, que tú conoces del Señor. ¿Cómo es posible que te pase todo el tiempo en las redes buscando famas, buscando dinero, mientras tus pequeños están en la televisión, en la computadora, en el celular? ¿Qué sabes tú si está viendo pornografía? ¿Qué sabes tú con quién está hablando ese pequeñito? Y tú un día le darás cuenta, pero cuando tú vengas a abrir los ojos, será demasiado tarde para ti. ¿Qué sabes tú si tu niño está consumiendo sustancia ilícita? que acabará con su cuerpo, con su vida, porque tú estás perdiendo el tiempo, llenándote de dinero, pero ni todo el dinero del mundo te vas a devolver a tu pequeño o a tu jovencito, a tu niño. Ni todo el dinero del mundo podrá restaurar lo que se dañó mientras tú estás perdiendo el tiempo. El diablo te va a destruir tus hijos. Satanás está destruyendo los pequeños, los adolescentes y a todo el que se deje. Hoy vengo a traer una revelación que el Señor me ha entregado. hace ya dos semanas y media, más o menos, el Señor me llevaba a una isla. En esa isla yo veía poca persona. Allí había ocurrido un gran terremoto. Estábamos en una isla, pero estábamos en una parte alta, donde el mar se veía. Donde yo miraba que habían dos negocios. Allí yo tenía como algún negocio, había puesto algo como de, no sé si era de bebida, no me acuerdo bien de qué era, de bebida de zumo, de jugo, no me acuerdo exactamente. Pero allí nada daba, porque allí todo se había destruido, y allí la mano de Dios había tocado esa isla. En eso miro un sitio cerca, un señor que era de descendencia español, y decía, voy a hacer esta cabeza, era como la cabeza de él, pero en plástico, como en cera, y la voy a poner aquí afuera para atraer a todos estos pequeños a este lugar de juego. Claro, iba a llamar la atención porque no le estaba llegando cliente. Y yo decía, pero esto, ¿por qué usted hace esto? Esto es para llamar la atención de los niños, un engaño para que pudieran entrar a ese lugar, a jugar. Al ver la cabeza grandota, gigante, en la entrada, dirían, ¿qué es esto? Entonces, iba a ser algo atractivo, iba a atraer a los padres, a los pequeñitos. Y yo miraba esto y no lo veía bien. Decía, esto es un engaño. Este hombre va a engañar a estas personas para que estos niños vengan aquí a jugar y a gastar. Pero esos niños iban a quedar poseídos porque era un juego ilícito que no se le debe de jugar, como ejemplo Nintendo y cosas así. No puede usted regalarle a un hijo suyo siendo usted un siervo de Dios. Eso Nintendo, esas consolas modernas que hoy hay, que es el mismo infierno que usted entra en su casa una vez que su hijo juegue una vez queda poseído porque eso yo lo he visto en una revelación. Muchos padres perderán a sus hijos con estos juegos. Lo van a perder. Créame que usted lo va a perder. Si usted acepta que su hijo juegue con esa consola entre comillas moderna pero se esconde el mismo demonio ahí, usted no quiere su hijo. Y usted le dará cuenta después no llore como me decía el Señor porque han sido permisivo y perderán mucho a sus hijos aún habiéndome conocido le entregaron sus niños a Satanás y los demonios. Cuando usted compra, cuando usted permite que su hijo empiece a ver película de misterio, muñequito, muñequito, juego de consola, Nintendo, usted se lo está entregando, usted le da una legalidad al reino de la tiniebla. Usted le abre la puerta, usted dice toma, yo te lo entrego y después usted empieza a ir donde los pastores, puede orar por mi hijo, puede esto, pero es que usted no ha tenido una responsabilidad ante Dios con sus niños porque usted perdió tiempo en las redes tratando de hacerse rica, de tener bienes como me decía el Señor. Y ahí muchos están perdiendo el tiempo y perdiendo sus hijas y sus niños. En esta revelación yo veía un canasto grande que transitaba por el mar y me decía mira ese canasto me decía alguien de esa en esa isla y yo decía ¿qué es ese canasto? Y él me decía ¿sabe? Ahí es que transportan a los pequeñitos cuando lo secuestran. ¿y para qué los secuestraban? Para hacer rito satánico para vender los órganos esto era lo que yo podía visualizar y decía ¿por qué no prohíben no impiden que esto pase? Él no me contestaba en eso yo pregunto ¿por qué esta isla quedó tan desolada? ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué pasó este terremoto? En eso estoy mirando una monja sentada de espalda y unos españoles también entonces me dijeron esa monja trajo la idolatría a esta isla y yo dije ah entiendo por eso Dios tocó y sacudió esta isla en eso ella trajo la idolatría entonces la idolatría hizo que Dios se enojara con esta isla y cuando escucharon que yo dije así alguien cogió una tabla y le pegó tan fuerte en la en la nuca pero ella no se moría ella se quedaba igualita como un palo y volvían y la golpeaban por tu culpa la isla está como está ya casi no quedaba nadie allí había sido destruida estaba como desolada amados hermanos en eso decían los demás ya no vamos de esta isla aquí no hay nada que hacer no hay persona quizá después podrán podamos volver para volver a abrir algo aquí porque no hay nada esto está desolado yo también me iba de esa isla y ahí desperté amados hermanos por eso yo le leí en crónicas donde el señor hablaba al rey Salomón y le advertía desde el principio que si andaba como su sielvo el rey David él tendría el señor cumpliendo con todo el señor nunca se iba a apartar de ello pero ahora yo te digo Dios no mora en un templo sucio en un templo hecho de mano de hombre Dios mora en este templo que somos nosotros si tú contamina el templo Dios se aparta Dios se va el Espíritu Santo sale y abandona este templo que somos nosotros de lo contrario si tú si tú te mantienen obediencia el Espíritu Santo siempre estará ahí contigo guiándote enseñándote corrigiéndote diciéndote esto no me gusta esto me gusta a esto no haga esto pero por qué muchos sielvos de Dios no comprenden nada de lo que Dios le muestra porque están viviendo una doble vida en el señor y como me decía el señor tres semanas atrás no el que dice señor señor el que solo me 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 ama de boca no va a entrar en mi reino no entrará en mi reino entonces amigos y hermanos yo te digo hoy que es tiempo de arrepentirse es tiempo de volver a caminar como caminaron aquellos hombres del señor volver a la senda antigua vivir la palabra aplicarla primeramente a nuestras vidas enseñar a nuestro pequeñito a nuestros jóvenes y ayudar a aquellos jóvenes hablándole del señor y diciéndole como si fuera uno de tus hijos mira sabe a Dios no le agrada que haga eso y aunque usted crea que ese joven no escuchó esas palabras quedarán plasmadas en su cerebro y en su corazón si nació para salvación el Espíritu Santo pues se encargará de que esa semillita que usted sembró germine en ese corazón cuando usted siembra una semillita usted le echa agua ¿verdad? entonces empieza a salir el Espíritu Santo es el que se encarga de germinar en los corazones de aquella persona porque si no fuera así dígame usted cuando usted va a la calle a un país o donde quiera y el Señor lo manda a hablarle a un mendigo a alguien en la calle y usted le dice mira puedo decirte algo de parte del Señor Él te ama Él no quiere verte así yo se lo digo por experiencia cuando yo voy a Barcelona a España o me voy a un país donde el Señor mismo me guía a que me acerque hacia lo mendigo hacia la persona y le hable lo que Él pone en ese momento en mi corazón las personas lloran las personas se quebrantan porque no estamos aquí para perder tiempo estamos aquí para llevar la palabra del Señor donde quiera que nos movamos de acuerdo en una aventura en Greta el Señor tenía algo que ya me había mostrado que tenía que ir a hacer allí por una alma Dios te mueve a donde sea porque esa alma Él pagó un precio muy alto por esa alma es tan fuerte que usted no podrá entender si usted no vive en el espíritu usted va a decir cómo es posible que Dios te va a cambiar el trayecto para llevarte pues sí yo lo he vivido varias veces en el 2017 viajaba hacia la República Dominicana a dar un mensaje de parte del Señor pero el Señor cambió el trayecto todo lo cambió no dejó tres días en el aeropuerto cambiando totalmente la ruta pero por qué porque había que hablarle a un general ya pensionado allá en la República Dominicana hablarle porque él no iba a tener excusa de que nadie le habló de que nadie se le acercó porque como tiene un rango tan alto y trabajó hasta para el gobierno de ese país pues nadie casi quiere acercársele y tienen como cara dura pues me tocó ir a su hotel que tiene un hotel y él mismo no dio la bienvenida porque Dios es así Dios pone en gracia a sus hijos y él mismo fue a darnos la bienvenida porque llegamos tarde y ahí el Señor usó mis labios hablando de hablando de la experiencia que tuve en una de la cárcel del infierno yo cumplí y el trayecto continuaba por España por Madrid hablándole a diferente persona que yo le decía mira yo no debería de estar aquí pero es que el Señor cambió el trayecto para que hoy te diga lo que te estoy diciendo y fueron como tres personas y por esa tres alma el Señor nos dejó tres días en un aeropuerto para cambiar la ruta Dios es así porque él ama su creación pero él no ama tu pecado en Creta también cambió la ruta que íbamos para otro país y otra vez vuelve el Señor y íbamos por la parte de de África a Túnez y cambió la ruta y nos llevó a Chipre porque Dios es así cuando él tiene algo para que tú hagas tú no te gobierna yo voy donde él me mande y por eso yo le digo a mi esposo deja que yo ore y deja que sea el Señor que me diga dónde es que vamos no te apresure porque entonces vamos a perder dinero si tú viene con apresuramiento porque hay que cambiarlo todo hotel país vuelo se pierde dinero deja que yo ore y deja que el Señor me diga dónde es que él quiere que yo vaya porque yo no me gobierno no usted no se gobierna usted es propiedad de Cristo y cuando él le hace un llamado a usted como pastor evangelista o atalaya del Señor usted va a hacer lo que él manda hacer y lo va a hacer bien y con gozo así que amados amigos y hermanos hoy le digo a ustedes que se vuelvan de sus malos caminos vuélvanse al Señor arrepiéntanse de sus pecados porque esta isla que el Señor me mostraba y va a recibir fuertes azote de parte del Señor Santo es el Señor Amados hermanos el Señor ya está cansado de avisarnos el Señor está cansado yo le voy a leer lo que dice en Jeremías 7 este verso bíblico el Señor me lo mostraba en una revelación mire lo que dice en Jeremías 7 verso 1 mejora vuestros caminos y vuestras obras palabra de Jehová de Yahweh que vino a Jeremías diciendo ponte a la puerta de esta casa de Yahweh y proclama allí esta palabra y di oíd palabra de Yahweh todo Judá los que entráis por esta puerta para adorar a Yahweh así ha dicho Yahweh de los ejércitos Dios de Israel mejora vuestros vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar no fieis en palabras de mentira diciendo templo de Yahweh templo de Yahweh templo de Yahweh es este pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras si con verdad hicierais justicia entre el hombre y su prójimo y no oprimiereis al extranjero al huérfano a la viuda ni en este lugar derramareis la sangre inocente ni anduvierais en pos de dioses ajenos vuelve el señor y te acuerda los dioses ajenos los vales las idolatrías para mal vuestro os haré morar en este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre he aquí vosotros confiar en palabras de mentira que no aprovecha hurtando matando adulterando jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre alabado sea el señor está entendiendo donde quiera que usted pues donde quiera que usted se mueve la idolatría los dioses paganos ese adulterio que hoy la iglesia de Dios el pueblo de Dios se ha vuelto para atrás ya es tan fuerte la falta de respeto que ya hacen brujería dentro del altar detrás del altar debajo del altar para ti cantales vudú hechicería muchas cosas oscuras que está llevando al pueblo de Dios a un adormecimiento a un letardo para que no despierten para que sean como esclavo hay gente que rinden ritos satánicos detrás porque el señor me ha llevado en revelaciones ahí está la iglesia de Cash Luna ellos hacen ritos satánicos para tener esa iglesia llena hasta el tope para sacarle el dinero a las personas y cuando las personas vengan a despertar o mueran muchas se van a un lugar de tormento no es bonito lo que se ve nada más por fuera vaya atrás a ver qué pudrición hay detrás de esas iglesias grandes aquellas iglesias de prosperidad esa es la palabra iglesia de prosperidad corra de ahí porque ahí no se mueve el espíritu santo ahí se mueve el mismo satanás se lo digo yo porque yo he visto esas revelaciones en la iglesia de Cash Luna se practica rito satánico para tener la persona adormecida y para que vengan más y más y esa alma queden atrapada encarcelada porque entrará un letardo a su vida y ya no podrán salir de allí y todo el que le diga algo contrario que cree que es contrario y para mal de ellos se enfrentarán hasta si posible con el puño abra los ojos siempre que usted vaya a un templo a una iglesia pregúntele al Señor antes de usted ir puedo ir a esa iglesia en silencio pregúntele en el espíritu al espíritu santo si es que usted vive en el espíritu pero si usted vive en la carne no podrá entender nada por eso es necesario pedirle al Señor que no dé discernimiento para probar todos los espíritus para probar lo que en verdad no conocemos que sea el espíritu santo revelándolo que sea el espíritu santo enseñándonos si viene de parte de él o es de parte de Satanás y esto él me lo decía pidan pidan discernimiento y hoy yo le digo al pueblo como pastora que soy por la misericordia de Dios y la trompeta del Señor aquí en la tierra la atalaya del Señor pida discernimiento no se trague todo lo que usted escuche pregunte esto es tuyo pero no lo pregunte con voz audible pregúntele háblele en el espíritu hable con el espíritu santo en el espíritu háblele y él le contestará y no se desespere siga preguntando no se lance a las aguas que usted no conoce si están infectadas del cocodrilo de leones de lo que sea y después sea tarde para usted que el Señor le bendiga con esto voy a terminar gracias Padre por este momento yo te doy Señor toda la honra y la gloria a ti trae Señor arrepentimiento sobre las vidas Señor que van a escuchar este mensaje trae arrepentimiento Padre sobre los pequeñitos trae arrepentimiento sobre estos padres que están perdiendo el tiempo y sus hijos se están muriendo sus hijos se lo están matando porque lo más importante para ellos es el dinero los bienes el lujo como así usted me decía pero para mí lo más importante eres tú primeramente y después mi familia mis hijos el ministerio y todo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret yo te doy gracias Señor te doy gracias toda honra y toda gloria es tuya toda honra y toda gloria es para ti y si el vainuti soy he hablado Señor he cumplido gracias Espíritu Santo por usar mis labios una vez más oh Espíritu Santo de Dios trae arrepentimiento Señor a los padres Padre Santo trae arrepentimiento Jesús para que puedan atender a estos pequeñitos que se están perdiendo se están perdiendo en el pecado se están perdiendo en la drogadición Señor en el homosexualismo Señor está entrando demonio de homosexualismo oh Padre ata todo espíritu de la tiniebla que venga contra tus pequeños yo te entrego cada niño Señor de cada rincón de la tierra empezando desde mis hijos terminando en cada niño de la tierra en cada rinconcito papá te entrego los niños que están en el vientre de su madre aquellos niños que quieren las madres abortar que tú impiden este día Padre en el nombre de Jesús manda una legión de ángeles a mi alrededor al alrededor de mis hijos de mi matrimonio de mi esposo de mis seres queridos de mis hijos espirituales Señor en el nombre de Jesús y vengo atando y ligando y encadenando todo espíritu de venganza y retaliación toda contravenganza que venga a levantarse en contra de mi casa de mis hijos de mi hogar de mi matrimonio de mi vida del ministerio en el nombre de Jesús de nuestra salud yo lo vengo atando y arrestando y enviando con cadena de bronce los ángeles sean llevándoselo a lo profundo del abismo en el nombre de Jesús de Nazaret un cerco alrededor un cerco de fuego Señor que todo lo que venga contra mí sea quemado y consumido ata toda lengua maldicienta Señor y toda maldición se convierte en bendición en el nombre de Jesús trae arrepentimiento sobre los hechiceros los brujos y todo aquel que silba Satanás te doy gracia Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret gracias Señor gracias precioso amigo mío Espíritu Santo gracias gracias amén y amén que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes gracias